En el Hospital Escalante Pradilla, como en otros del país, existe la situación de saturación de pacientes y por ello la Cruz Roja, incluso, deja dos camillas allí en caso de necesitarlas cuando se debe pasar a un paciente de la ambulancia al centro. Bueno, actualmente hemos tenido el inconveniente que en el hospital, pues, por su saturación de pacientes y escasez de camillas, muchas veces tenemos que dejar las camillas de las ambulancias o esperar ahí por mucho rato hasta que nos desocupe una camilla. Incluso tenemos dos camillas que son de nosotros, de las ambulancias que, bueno, que están desocupadas. Entonces, las dejamos ahí en hospital para cuando te llamamos a un paciente y no hay camillas, pasarlos de camilla. Sin embargo, lo que pasa es que esas camillas las utilizan hasta para internar pacientes. Entonces, tenemos esa problemática de que las unidades no pueden andar sin camilla, ¿verdad? Entonces, es una problemática que se viene dando desde hace bastante tiempo. El problema es que una ambulancia sin camilla no puede utilizarse, lo que significa que si no se tiene la misma, debe quedar fuera de servicio. Y las consecuencias no son positivas, pues, en caso de que hagan un llamado de emergencia, solo una ambulancia estaría disponible, ya que solo hay una camilla que pueda equiparla. Hay que esperar mucho rato a visitar las ambulancias, ¿verdad? Y otro inconveniente es que definitivamente a veces no tenemos camilla. La ambulancia se queda sin camilla, tenemos que dejarla fuera de servicio porque no tiene camilla. Y una ambulancia sin camilla, pues, no está completa, ¿verdad? Entonces, pues, nos ocasiona que en un momento, pues, nos quedemos sin algunas unidades fuera de servicio, pues, solamente por la camilla. Así que este es un asunto preocupante. Carlos Fernández, administrador de la Cruz Roja en Pérez Celedón, espera que tras la construcción del nuevo edificio de emergencias, también obtengan más equipo que es necesario para la mejora de la atención a los que más la necesitan, los pacientes. Claro que hay muy buena voluntad de parte de ellos. Lo que pasa es que yo también entiendo que es toda una tramitología, no es solamente voluntad de ellos, porque creo que la voluntad sí existe de condenar más camillas, pero se sabe que eso son compras muy grandes y todo lo demás, que ya esos trámites y su presupuesto y toda la cuestión de la crisis de la caja y todas las instituciones, pues, se ha vuelto un poco difícil. Yo espero que ahora con la ampliación de la sala de emergencias, pues, también incluya también mobiliario y como parte de eso las camillas. Al parecer, esta necesidad está pendiente de ser cubierta y hay buena voluntad para ello. Lo que parece ser es que hace falta presupuesto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!